Feliz día y bienvenidos a Dr. Janesthetic. El día de hoy consideramos muy importante hablar un poco sobre las cirugías para la obesidad disponibles con Dr. Janesthetic. Contamos con un cirujano especializado en las cirugías para la obesidad tanto restrictivas como metabólicas. Es por ello que para poder generar una asesoría correcta es importante poder conocer el caso específico del paciente para poder estructurar el proceso que se llevará a cabo en Estambul. Para mayor información es ideal que se ponga en contacto con nuestros consultores médicos quienes le asesorarán y le acompañarán durante todo este proceso de la mano del cirujano que llevará a cabo su operación. Le deseamos que tenga un feliz día y continuaremos con mayor información muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!